¡Muy buenas! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Veterinaria! ¿Cómo estás? ¡Fenomenal! ¿Cómo estáis chicos? ¡Buenas tardes! Querida compañera, un placer. ¡Encantado! Bueno, presento a Silvia, que es auxiliar, veterinaria. Hola Silvia. ¡Qué bonito, ¿no? Pues sí, la verdad es que nada, llevamos poquito tiempo aquí. Abrimos en junio de este año, antes estábamos en una clínica más pequeña y nos hemos mudado, estamos de estreno, así que estamos muy contentos. De inauguración. Sí, sí. Y nos vamos en ruta, ¿no? Contigo, porque además de estar aquí físicamente, hacéis veterinaria itinerante. Efectivamente, tenemos una unidad móvil, lleva funcionando desde el 2015 y bueno, y si es verdad que ahora, desde el tema de la pandemia, estamos a tope, porque hemos tenido restricciones de movilidad y nosotros, como somos un servicio esencial, hemos ido a los diferentes domicilios, sobre todo la gente mayor, la gente que no puede desplazarse, agradece mucho este servicio. Pues nos queremos acompañar en una jornada. Pues si me queréis acompañar, yo os enseño cómo funciona todo esto. Venga. ¿Nos vamos? Pues nada, me lleva refuerzo con Carlos. Bueno, me da auxiliar. Yo hoy estoy de tele. Te dejo el pijama y me ayudas. Me quedaría estrecho, seguro. Seguro. ¿Para dónde vamos? Vamos por ahí. Vale, vamos. ¡Vamos, mea! Podéis subir. ¿Vamos de ruta? ¡Vámonos! Viva las chicas, yo me voy con los otros. Luego nos vemos. Ahora os veo. ¡Hasta luego! ¿Dónde vamos, Bea? Pues mira, ahora vamos a ver un caballo que estuvimos tratando de cólico y nada, el dueño ya nos ha dicho que está muy bien, pero siempre nos gusta revisarlos antes de darle el alta. Así que vamos a echar un vistacillo y le vamos a hacer una analítica de sangre para efectivamente confirmar que está todo correcto y que le podemos dar el alta médica. Muy bien, claro, un caballo nos va a venir aquí a la clínica hasta infantes. Pero, por ejemplo, si yo tengo un perro, mis abuelos tienen un perro y son de Albaladejo, ¿tú puedes ir hasta Albaladejo y tratar al perro de mis abuelos? Claro, de hecho, en eso consiste este servicio. Este servicio consiste en acercar la clínica a aquellas personas que no tienen medios de transporte o que son animales muy grandes, de difícil manejo. Hay veces que son animales que nunca han montado en coche y no hay forma de traerlos aquí a la clínica. Entonces nosotros nos acercamos y ofrecemos el servicio allí, a domicilio. Es una buena idea, además, recorréis toda la zona de los campos de Montiel y vosotros sois muy respetuosos con la gente de otros pueblos ya más grandes que, por ejemplo, tienen veterinario. Claro, de hecho, nosotros, esa fue la primera cosa que nosotros dijimos y que para nosotros es sagrada y es que si en una población ya hay un veterinario, ya hay un compañero, nosotros no nos acercamos porque, obviamente, no queremos hacer ninguna competencia. ni nada de ese estilo. Entonces, solamente vamos a aquellas poblaciones que no tienen otro veterinario y que realmente necesitan estos servicios. Oye, Imael, estamos en la puerta. Buenas tardes. A la vamos. Bueno, pues ya estamos aquí. Pues mira, Julia, vamos a coger ahora todas las cosas que vamos a necesitar para ver al caballo, para asistirlo. Aquí tenéis todo. Aquí tenemos todo. Vale, entonces... Carla, mira, esto te explana mucho, pero mire todo lo que hay aquí. Vale. Qué maravilla, Julia. Vamos a coger el fonendo, vamos a coger unos guantes. Qué chula la tenéis montada, ¿eh? Bueno, pues vamos. Que nos está esperando mi día todo. Uy, qué maravilla lo habéis dicho. Qué más bonito que nada. Vale, vamos a ver las mucosas primero. Vale, un ayalo. Fenomenal. Qué buen colorcito tiene. Vamos a ver. Bien. Perfecto. ¿Qué edad tiene aquí el cistro? ¿Qué edad tiene? 15 años. 15 años tiene, mi amor, qué bonito, por favor. ¿Cómo está Bea, Viriato? Pues la verdad es que está fenomenal. Ya, bueno, lo que es la cardíaca está perfecta, los ruidos intestinales también, no hay pulso. Y tampoco hay... No hay pulso, no es que esté muerto. Que no hay pulso en las patas, que es una de las cosas que ocurren cuando el cólico no está controlado del todo. Y le voy a pedir a Ismael que nos lo mueva un poquitín, para que veamos qué tal se mueve, que se mueva con desparpajo, que veamos que no tiene molestia. Y en principio creo que le vamos a dar el alta, porque todo lo que veo, gracias a Dios, me gusta. Vale, Ismael, pues muévemelo, que quiero verlo. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Viriato. Muy bien. Vámonos. Estamos llegando ya a Villahermosa ahora. Sí, ya estamos llegando, vamos a pasar por Fuendiana. Y nada, en cinco minutos hemos llegado a Villahermosa. ¿Y qué va a conocer allí? Pues a ver, la verdad es que tenemos bastantes citas, tenemos que vacunar hurones, perros, gatitos, tenemos revisiones de cirugías, así que bueno, pues ahora vamos viendo a ver qué nos está esperando allí. Intentas concentrar además todas las citas del pueblo en el mismo día, ¿no? Imagino. Claro, para intentar no hacer tantos viajes, intentamos, claro, hacer todos... Es como un San Antón todos los días que vas, ¿eh? Siempre, allí me quieren más que al santo. Totalmente. Sí, a ver, a veces vamos a domicilio, luego tenemos algunos municipios donde tenemos la licencia municipal para poder estacionarnos en un sitio público y que los clientes puedan venir hacia nosotros, como es el caso de Villahermosa. Muy bien. Vamos a prepararlo. Ahora vamos a colocarlo todo bien y vamos a colocar el escritorio, lo primero. Fijaros que flipada, porque cuando hay gente que necesita atención para sus animales y con la que está cayendo no se puede ir a la clínica veterinaria, pues este tipo de unidades móviles lo que nos facilita a los veterinarios es la asistencia como lo que vais a ver vosotros. Fijaros que bien, todo preparado, todo limpio, todo higiene. Bueno, Tocalla. Hola. Que estamos aquí en tu pueblo, en Villahermosa. Hola, ya. Qué suerte tener un servicio como este con PA. La verdad que sí. No tenemos que desplazarnos, claro, no tenemos que desplazarnos, nada más que cuando haya que ir a alguna cosa a la clínica Infantes. Exacto. Aquí por lo menos, mira, venimos que le han quitado los puntos a esta, que le han hecho, ¿cómo se llama? La han castrado. Sí. Pues le han quitado los puntos aquí. Allí la operaron y aquí le han quitado los puntos. Pues un viaje que te ahorras. Claro. Ahora mismo, pues vienes a ponerle las vacunas, pues ya están aquí. Claro, porque mucha gente que nos estará viendo ahora mismo en Castilla-La Mancha Televisión y estará diciendo en Castilla-La Mancha, me diría, pues ojalá en mi pueblo pudiera haber un servicio con la Oeste. Pues la verdad que sí. Que viene el veterinario, recorre los pueblos y te atiende. Sí, sí, sí. O sea, que estáis encantados. Nosotros sí. Mira, a mí me trajeron, yo quería un perro solo y me trajeron los dos que eran dos hermanos. Y claro, ya me daba no sé qué de quedarme con uno solo. Y aquí tenemos a los dos. Y tú no te puedes imaginar la locura que tenemos con los dos. Así nos reñizan el marido y la mujer, ¿no? Pero son dos fieras, son dos fieras, hija mía. No tienen nada más que ocho meses, pero mucho cuidado como son. Son muy bien. Ah, sí, muy bien. Que se han recuperado los puntos, se le quitaron ya. Perfecto. Hola. ¿Cómo estás? Nosotros en este programa estamos mostrando que los animales hacen más que compañía. Yo creo, yo lo veo así. Nosotros siempre hemos tenido animales, siempre hemos tenido. Pero ahora llevábamos unos años que no porque se nos murió un bose. Y lo queríamos mucho y nos quedamos muy apenados con aquello. Pero ahora se nos ha dado la oportunidad de tener a estos dos. Y como eran hermanos, pues tampoco quisimos separarlos. Es verdad. De todas maneras, hoy lo hablábamos también. Y es que en los pueblos siempre había costumbre de tener un perrete en casa. Sí, sí. Una casa que no había perrete no... Nosotros tenemos para tenerlos fuera, pero entran también a casa. Esta hora cuando ha estado con Valdeciente, pues la hemos tenido en casa. Claro que sí. Y la verdad que muy bien. Y muy bien atendido. ¿Es que hoy toca venir al veterinario? Pues al veterinario. Pues al veterinario. Ahora también, como veis, la compi va a vacunar a un hurón. Porque en Castilla-La Mancha, ¿cuál es la ordenanza de barrabia? Pues mira, hay que vacunar perros, gatos y hurones mayores de tres meses. El primer año se ponen dos dosis y luego ya con una dosis anual de recuerdo sería suficiente. Entonces, bueno, vamos a echarle un vistazo para ver que está todo bien. Está hidratado. Buen estado de carnes. Perfecto. Buenos dientes. Dientes bien. ¿Sabéis en qué se nota que tiene buenos dientes sin mirarlo? En que el propietario lleva guantes. Con la cuenta que me tiene. Ya lo tenemos. Vamos a salir en la tele. Sí. Manuela, cuéntame, ¿qué tal? ¿Ha tenido algún vómito o alguna diarrea? No, nada, nada. Bien, bien. Perfecto. ¿Qué es lo que come? ¿Qué es lo que le suele dar de comer? Pues me dijeron que le diera carne y eso mejor pollo, la carcasa del pollo y eso. Otra vez le cuento arroz y le doy con la carcasa del pollo. Y otra vez le compramos pienso, pero es que se lo come mejor eso, lo que es la carne, que cualquier pienso que le compres. Sí, perfecto. Muy bien. ¿Se rascan las orejas? ¿Ha notado que se rascan en alguna zona? No, no, no. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a vacunarle de la polivalente. Es muy nerviosa, eso sí lo tiene, muy nerviosa, muy inquieta. Pero eso no se lo vamos a cambiar con la vacuna. No, eso no, ni con la vacuna ni tendrán que darle un tranquilizante y no creo que le tengan que dar tranquilizante a la perra. Vale, pues le vamos a poner la vacuna de la polivalente, ¿vale? La de la rabia la tiene ahora mismo bien puesta, o sea que hasta octubre no hay que ponérsela. Y le vamos a dar también la pastilla de desparasitar, la del quiste hidratídico, que es cada tres meses, ¿vale? Vale. Bueno, Canela, vamos a ello. ¿Esa raca plasca? Es muy buena. ¿Qué ha pasado, chiquitina? Y ahora la chuche. ¿Qué? ¿Qué te vamos a dar? ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Espérate, espérate. Toma. ¡Ay, qué bien! Bueno, pues vamos a bajar a Canela, que se ha portado fenomenal. ¡Sí! Yo me encanta ver el trabajo en directo de los compañeros. Mola, lo tenéis organizadito, ¿eh? Me alegro que te guste. No, pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que la gente todavía no nos considera a los veterinarios suficientemente, ¿vale? Yo creo que en la pandemia no solo hemos demostrado que curamos perritos y gatitos, sino que hemos dado de comer a toda la población y eso la gente no se acuerda. Y yo creo que hay que recordarlo de vez en cuando, ¿no, compi? Exactamente. Así que, bueno, por lo menos si hemos podido ayudar a dar un poco de visibilidad a nuestro trabajo, a que también intentamos ayudar en épocas un poco complicadas, pues por lo menos a nosotros nos vale. Y lo que decía también, además, antes, vea, que al final muchos municipios han tenido que estar perimetrados y no se podían desplazar. Y aunque aquí, Castilla-La Mancha, parece que está todo muy cerca, pero luego es una región muy grande. Entonces, pues gracias a vosotros han estado atendidos. Exactamente. A mí lo que me ha encantado es el concepto clínica al aire libre. Nosotros también utilizamos una unidad móvil y me parece algo que debemos utilizar cada vez más. Y tal y como está viniendo la situación y que va a durar un tiempo, yo creo que este tipo de trabajo con unidades móviles, no solo la clínica, por cierto, me ha encantado la clínica. Me alegro también. Y daros las gracias por dejarnos invadir. Nada, vosotros siempre sabéis que esta es vuestra casa y siempre que queráis ver cómo trabajamos, aquí podéis venir. Y enhorabuena por vuestro trabajo, que nos veremos en los próximos encuentros animales. Seguro. Gracias. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Perfecto. Gracias. Adiós, muchas gracias. Gracias.